Basado en una historia real La historia real La historia real Y yo no sabía que vendrías con una desconocida Madre, no lo es La presento Zureya Es tu futura nuera Mientras yo esté viva Esa mujer No puede entrar a esta casa ¿Cuándo te preocuparás Por nosotros y cuándo te importará nuestra felicidad? Cuando sea tu turno Faruk, tu madre no me quiere Y nunca lo hará Lo vi en sus ojos, vi su odio ¿Comprendes? Es a ella quien quiere como su nuera Y ve que es como una hermana para mí Y si fuera así ¿Vas a darte por vencida? Quiero que la investigues ¿Quiénes forman su familia? ¿Cuál es su pasado? Quiero saber por qué se ha atrevido a desafiarme Está bien, señora ¿Qué pasó con su amante? ¿Lo detuvieron? No, desafortunadamente aún no Ese hombre tuvo la osadía de apuñalar a mi hijo Y aún sigue en libertad ¿Cómo es eso posible, Akif? Con lo sucedido anoche Creí que lo indicado era devolverle el regalo que me dio señora Debido a que ya no seré su nuera Comprenderá que no puedo usarlo ¿Te he dicho que no serás mi nuera? ¿Acaso me has escuchado decirlo? ¿Por qué me devuelves el regalo que elegí yo misma para ti? ¿Por qué me devuelves el regalo que elegí yo misma? ¿Qué te parece si te llevo a cenar? ¿Te gustaría? ¿Puedo llevarte al lugar más hermoso de Estambul? ¿Quieres ir al lugar donde viví de niña? Está bien Faruk, ¿dónde estás? Hermano, en lugar de preguntar me gustaría que primero me saludaras Lo siento, pero han pasado muchas cosas y no estás aquí Mi madre está preocupada, ¿estás bien? Sí, estoy bien Escucha, Osman, me voy a casar ¡Hola, Osman! Sí, aquí estoy ¡Ah, qué bien! ¿Me escuchaste? Me casaré Te escuché, felicidades Será una boda sorpresa Así que mañana a la una Mi madre lo sabe No, aún no lo sabe No le digas nada, yo hablaré con ella Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quiero? Quiero que estés aquí, junto a mí Por favor, no me pidas eso En serio, lo siento Es lo que quiero y sé que lo harás Escucha, Osman, te quiero aquí Mañana tomarás un vuelo desde Bursa Y cuando llegues me llamarás ¿Está bien? Hola, Dilara Tengo una noticia muy importante Hasta luego, gracias ¡Sorpresa! Me caso ¿Qué dices, Ureya? ¿Aguarda tan rápido? No comprendo ¿En serio qué pasó? ¿Dónde te casarás? Necesitas darme muchas respuestas Espera, hay algo mucho más importante ¿Qué vestido me voy a poner? Genial, Ureya Te casas mañana a la una Y no sabes qué ponerte ¡No puede ser! Esa eres tú, bravo, Ureya Mira, está el vestido de mi madre Me gustaría usarlo Pero no sé si podrán arreglármelo Para antes de la una Sí, mañana me levantaré muy temprano Y si tienes un vestido blanco Tráelo Estoy tan llena de estrés Y tú tan tranquila Sí, buscaré algo Nos veremos mañana temprano ¿Está bien? ¿Y el novio, Ureya? Aquí, frente a mí Bueno, cuelga el teléfono, Vilara Si fuera por mí, hablaríamos toda la noche Nos vemos Está en shock Ni siquiera puede creerlo La entiendo No se esperaba la noticia Sureya Me gustaría volver a Bursa con mi esposa Ahí prepararemos una gran ceremonia de boda ¿Eh? No No quiero nada de eso ¿Gustan unos bocadillos? Ay, por supuesto Mira, son nuevas cascas Sé que te gustarán Todo está delicioso Tienes que probarlos todos Anda, anda, anda Hola, madre ¿Estaremos solos? ¿Cuándo has visto que no cenemos todos juntos? Faruk tiene mucho que no cena con nosotros Por eso pregunté ¿No has aprendido cómo funciona esta mansión? Deja de salir tanto Y mejor aprende lo que sucede en nuestro hogar Eso es importante para mi hijo ¿Ahora qué dije, madre? Ay, hijo Ni siquiera recuerdas lo que acabas de decir ¿En qué momento vas a crecer, Murat? Buenas noches Buenas noches, Fikret Tuve mucho trabajo Lo siento Buenas noches a todos La familia es lo más importante Está por encima del trabajo Y de todo lo demás En esta casa hay reglas Que todos deben obedecer Y van a seguirlas Mientras yo esté viva Pueden servir ya ¿Hablaste con tu hermano? Lo hice ¿Y dónde está? No me dijo madre ¿Cuándo hablaron, hijo? No recuerdo, madre Simplemente hablamos, es todo Nada importante, colgamos y ya Este es mi hogar Sentí algo Cuando te miraba, te escuchaba o estaba cerca de ti No sabía lo que era Pero ahora ya lo sé Aquí está mi hogar No importa en qué lugar nos encontremos Este será mi hogar Mientras tú estés junto a mí Solamente a ti te pertenece Sé que no empezamos bien con tu madre Pero no hay puerta que el amor no logre abrir Te juro que daré lo mejor de mí Para que tu madre me quiera Lo sé Confío en ti No hay puerta que daré lo que es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es aquel que al mirarme nuevamente vuelve a enamorarse de mí Con quien no siento miedo Estando a su lado no me asusta cometer algún error El hombre que amo es así Promételo Promételo Prométeme que nunca me vas a dejar Te lo prometo Promételo Lo prometo ¿Usarás traje en el desayuno por órdenes de Esma la Sultana? No me molestes, tengo prisa Espera, ¿a dónde te diriges vestido como el novio? No, seré el... testigo ¿De la boda de quién, hermano? Faruk se casará y seré su testigo, ¿está bien? Desde el día de ayer le he estado llamando Pero no me contesta la llamada, señora Esma Suele regresarme la llamada cuando la ve, pero... Está bien, de acuerdo Sigue insistiendo Cuando lo localices, avísame enseguida Está bien Madre ¿Por qué tienes esa expresión? Creo que aún no sabes nada, ¿cierto? Faruk está a punto de casarse Le ha pedido a Osman que sea su testigo No me sorprende la noticia Todos somos tus hijos, pero Faruk es igual a ti, madre Siempre hace lo que él quiere ¿Y qué dices? ¿Si te gusta, tía? ¿Para qué me preguntas, Uraya? No creo que te interese mi opinión Tía, pero... ¿Qué estás diciendo? ¿Estás molesta? Déjame darte un beso, ¿sí? No, aléjate No quiero que me beses Estoy muy molesta ¿Y por qué? ¿En serio? Desde que mi hermana murió me encargué de ti Te he cuidado por años He tratado de que no te sientas como una huérfana Te he procurado en todo este tiempo Y hasta ahora sé de tu boda Había soñado con este día Habría una petición de mano Y yo te entregaría al hombre que amas Pero no sabía, no creí Que a ti te importara la tradición Aún así No me hubieras entregado porque estarías muy molesta conmigo Y sé que tú nunca habrías encontrado al hombre que creyeras indicado para mí Como si siempre me hicieras caso, ¿verdad? ¿Qué manera de hacerlo es esta? Parece que te está raptando Al menos preparemos algo pequeño, Sureya Esto... No se parece nada a lo que siempre soñé Faruk quería una ceremonia, pero yo no quise ¿Eres una viuda o por qué razón no quieres? ¿Tienes derecho a una hermosa boda? Hazlo, anda Eso no hará diferencia Jamás ¿Para qué quiero una ceremonia si mis padres no están? Señora Zene ¿No te importo? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué hace su familia? Dime algo Se está llevando a mi amada niña Y para mí resulta un completo extraño Lo sé Tienes toda la razón ¿Pero qué puedo hacer? Dime, tía Todo sucedió de repente Ni yo sé cómo llegué a esto Mírame Estoy vestida de novia Pero créeme Tía Yo lo amo Con todo el corazón Quiero que lo repitas en tres días ¿Por qué me dices eso, tía? Lo amo Estoy muy enamorada de él, tía ¿Me entiendes? No quiero que te preocupes Te lo suplico Mira, si no te veo tranquila No seré capaz de irme ¿Sí me entiendes? Sí Si te hace sufrir Iré por ti donde te encuentres Juro que te separaré de él Ah, soy tu tía Casi soy tu madre Y tengo derecho sobre ti Ajá Está bien, tía Pero no me harás sufrir Seremos felices Eso espero ¿Sí? Ojalá Además, Bursa está muy cerca Vendré muy seguido a verte Y platicaremos ¿Entonces vivirás allá? ¿En Bursa? No está lejos Y me podrás visitar Ay, tía Dime qué es lo que sucede contigo Ahí está ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Mi prisa Oye, te recuerdo Que aún tienes que contarme Todos los detalles ¿Qué estás? Oye, te recuerdo Ay, tía Se escbros ¿Qué estás~? ¡Qué linda estás! Buenos días. Soy su tía. Soy Faruk. Buenos días. Adelante. Por fin se quedó callado. Sí, es cierto. ¿Te diste cuenta? No, no. ¿Quieres decir algo de más? ¡Ch! La chica es su oreja, ¿cierto? ¿Qué dirá Homer cuando se entere de esto? ¿Qué? 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 Ipek, ¿cómo estás? Excelente Ah, ¿de verdad estás bien? Así es, ¿y por qué no lo estaría? No lo sé ¿Sabes lo que sucedió la otra noche cuando mi hermano llegó a la casa con su novia y ustedes se fueron? ¿No se molestaron por eso, o sí? Ah, no, no hay razón para eso, ya lo hablamos con tu madre ¿En serio? Así es, me dijo que no me preocupara, que ella se encargaría ¿Estás enterada de todo? No comprendo, ¿todo qué? Mi hermano se casa hoy con Surella Ahora estarán con el juez Si hubiera sido por mi madre, no se hubieran casado saltándose las tradiciones Pero Faruk se le adelantó No se permite la entrada con alimentos ni bebidas Cosmán, bienvenido Gracias Qué gusto, hermano Felicidades a los dos Acuérdalo, aún no me felicites Puede arrepentirse en el último minuto Soy Xenem Su tía Mucho gusto Dilara, ¿qué tal? Es un placer Faruk y Surella Sí Pase Creo que los nervios me van a matar Siento que mi corazón se va a salir de mi pecho Nunca me había sentido así Ya no, ya es hora Tía, vamos por aquí Tía, vamos por aquí ¿Qué pasa, hija? No entiendo, ¿por qué no lo devolviste? ¿Qué pasa, hija? No entiendo, ¿por qué no lo devolviste? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lleva así dos horas sin decir algo. Tampoco quiso comer. Entonces, ¿qué hace? Se la pasa mirando por la ventana. Me pregunto si tiene un ataque. No digas tonterías. Buenos días. Aquí traje esto. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace la señora Isma? ¿Pasó algo malo? Por cierto, olvidé comprar naranjas. Juro que muero de curiosidad. ¿Saben lo rápido que regrese a la mansión? ¿Qué sucedió? ¿Por qué están aquí sentadas? ¿Acaso se murió o le sucede algo malo? No hagas suposiciones y ponte a trabajar. Pero Nurgul, ¿y si es verdad eso? No, niña. De ser así, habría tenido la mirada perdida y lo habría notado. Se están burlando de sus problemas, ¿verdad? ¡Vamos, trabajen y cállense! Anda, limpia eso. Y esto, deprisa. Ajá, la campana. Entonces la señora Isma no murió. Nací. Basta. ¿Me mandó llamar, señora Isma? Esta habitación será para la novia de Estambul. Usa todas las cosas que compré para IPEC. Para ella... Compraré cosas nuevas. IPEC, ¿pero cómo es eso posible? Si el señor Faruk... ¿Desde cuándo te tengo que dar explicaciones de lo que hago? Lleva mis cosas a la habitación de Faruk. ¿Qué estás esperando? Hermano. Me voy a casa. Espera, mañana nos vamos porque tienes prisa. Estaré fuera por un día. Osman, no le digas a nadie sobre la boda. Jura que no lo harás. Lo siento, es tarde. ¿En verdad? Murat me preguntó cuando me vio con el traje. Y tú sabes que no sé mentir. Se lo dije a Murat y... Ya sabes, se lo dijo a mi mamá. ¿No te enfadaste, verdad? Hubiera sido mejor que yo le dijera primero. Pero no importa, lo puedo arreglar. Ven, me despediré de Zureya. Ven. ¿Me disculpas? ¿Ya te vas? Así es. Es mejor que me vaya. Igual nos vemos mañana en la mansión. ¿Cierto? Sí, iremos. Felicidades. Te agradezco. Entonces me retiro. Hasta luego. Vete con cuidado. Hasta luego. Hasta mañana. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos. Dime qué fue lo que hicieron ahí. No es nada. ¿Cómo que nada, cariño? No hicimos nada. No es bueno que le ocultes cosas a tu esposo. Déjame ver. ¿Estás molesto? ¿Cómo podría molestarme contigo? Amor, eres tan dulce. Cuando era niña estaba enamorada de Tarika Khan. ¿Puedes notarlo en la última escena de sus películas? ¿Enamorada de Tarika Khan? Ajá. Sí, gran puesto. Sí, gran puesto. En verdad lo entiendo. Ella nos ordenó preparar la habitación para su hijo. Otra vez no comió nada, igual que ayer. Como ven, traje la bandeja tal como se la llevé. Ella es la Sultana Esma. ¿Quién sabe en qué estará pensando? No creo que alguien pueda saber eso. Desde ahora los problemas en la mansión nunca terminarán. Ah, sálvese quien pueda liberarse de esta situación. ¿Qué pasa, Mustafa? Lo que escuchaste, Nassif. Es que escuché que dijiste sálvese quien pueda. Ah, lo dije. Entonces nos despedirán. No lo sé, no insistas. Si es necesario, entonces lo harán. ¿Cómo que no sabes, Mustafa? Nos despedirán, sí o no. No, te juro que tendré un ataque. Pensaba pedir un crédito para comprar un auto. Esto es muy importante. Ah, Nassif, son cosas diferentes. ¿De qué estás hablando? Ya llegaron, de prisa, abre. Necesito saber. Abre, abre, no hables, abre. Ya llegaron, ya están aquí. ¿Ya vienen? Andando, chicas, vamos. Tomen eso y vengan. Prométeme algo. No me vas a dejar sola, por favor. Esta niña deja de mirarme con miedo, basta. Mira, ya todo ha quedado atrás, cariño, ¿sí? Está bien, desde ahora siempre estaré contigo. No temas, todo es nuestro. Anda. Está bien. No temas, todo es nuestro. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Espero que esto les dé su felicidad. ¡Felicidades! ¡Bienvenida! ¡Felicidades! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Soy Gulistán. ¡Bienvenida! ¡Buenos días! ¡Mucho gusto! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida, señora! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida, señora! ¡Mucho gusto! Mira, Nurgul es la esposa de Mustafa. Y Gulistán es la esposa de Nassif. Aquí está Siyye y la pequeña, nuestra querida y buena Bade. Todos crecimos juntos en esta mansión. Son una linda pareja, señor Faruk. ¡Felicidades! ¡Les deseo que tengan una larga vida juntos, señor! ¡Que así sea! ¡Felicidades! ¿Qué hacemos? ¡Díganos! Solo necesito que te encargues del equipaje, es todo. ¡Nassif, anda! ¡Vamos! ¿Mi madre dónde está? Está en su habitación. Entremos entonces. ¡Ana! Nos hizo preparar la habitación de ella para ustedes. Solo nos preocupamos por nada. Mi madre ya te aceptó, si no, no habría dado su habitación. ¿Qué tiene de especial esa habitación? Bueno, en esta habitación... Señor Faruk. Sí, señora Nurgul. Lo visitan de la compañía. El señor Aykut lo está esperando. Parece que es algo urgente. Está bien, voy enseguida. Espera, no tardaré. Sí, está bien. Faruk. ¿En serio? ¿Pero por qué justo ahora? Ah, por desgracia. Anda, entra ya. Faruk. Es lo que te digo, espera en la habitación y descansa. Anda. Anda. Pero no vayas a tardar. De acuerdo, tranquila. Sí. Sí. Arquut, buenos días. Buenos días. ¿Qué sucede? Lo siento, pero hay un par de archivos que deben enviarse al banco. Necesitamos su firma. Vine porque imaginé que no iría a la compañía. Felicidades. Gracias, le agradezco. Gracias. La habitación es el centro de la mansión. Desde que fue construida, todas las mujeres de la casa se han quedado en ella. Aquí creció el amor y las raíces de la familia. Aquí se hicieron madres. Cuando me convertí en la señora de la casa, aquí me establecí. Todos mis hijos crecieron aquí. Cuando nació Faruk, tomó mi mano y pensé que jamás me soltaría. Críe a mis hijos sin pensar en mí. Pensé que valía la pena porque todo era por nuestra familia. Cuando cayeron, los ayudé a levantarse. En los problemas los apoyé. He estado con ellos siempre. ¿Por qué? Porque quería continuar mi linaje. Esperaba elegir a la indicada. Y entregársela a mi hijo personalmente. Eso era todo lo que quería. Te casaste con Faruk. Eres su esposa. Pero no creas que así te veo. No eres la señora de la mansión. Así que disfrútalo mientras te dure. Porque cuando llegue ese momento, te irás de esta habitación a la que llegaste con un futuro sombrío. Señora Esma. Sé que la decepcioné por casarme. Me disculpo. Sé que eso le molesta. Pero en verdad, me casé con Faruk. Y no me arrepiento de nada. Quizá algún día me quiera. Y quizá me acepte como su nuera. Pero si no es así, hay algo que tiene que saber. Soy la esposa de Faruk. Y eso es suficiente. Listo. Que tenga buen día. Nos vemos. Señor Faruk, hay otro pendiente, señor. El joven Asim Kurbus dejará su puesto. ¿Su liquidación la preparó? ¿Cómo? ¿Te refieres al joven Asim? Así es. La razón. No lo comentó. ¿Qué podrá ser? No hagas nada todavía y no dejes que renuncie. Yo voy a hablar con él. De acuerdo, señor. Como usted guste. Gracias. Que tengas buen día. Gracias. Gracias. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? Mira, si no te gusta la habitación, nos cambiamos a otra. No, está bien. No hay nada malo en la habitación. Debe haber muchos recuerdos aquí. Así es. Mi mamá y mi papá tuvieron un matrimonio feliz. Nosotros seremos felices. Yo haré todo lo necesario para que así sea siempre. Bienvenida a mi hogar, mi querida esposa Zurella. Muchas gracias. Pero fue muy difícil. ¿Lo fue? Así es. ¿En serio fue tan difícil? Maruk, ¿qué haces? ¿A qué te refieres? Estoy sorprendida. Cortó el vestido y lo dejó tirado del medio de la habitación como si fuera basura. ¿Y la señora Kimet qué dijo? ¿Qué iba a decir? Me dijo que me pusiera a limpiar. ¡Ay, ay! Alguien viene, debo colgar. Está bien. ¿Qué, Núrbol? ¿Qué te dijo Goulomcer? No estés dentro metida, Goulistán. Este asunto no te incumbe. Está bien. Claro, ve a decirle a tu señora. Lo mejor es que te pongas a trabajar. Ya llegó la novia. ¿Y qué han hecho? Ya casi bajan. Y no han preparado nada para comer. Señora. Llamaron de la casa de la señora Kimet. Y Peck rompió el vestido que usted le compró. Supongo que se enteró que el señor Farouk se casó. ¿Y dónde está Farouk? En la habitación con su esposa. Pero qué rápido la aceptaste. No es eso, señora. Pero es la esposa del señor. ¿Cómo quiere que organice los lugares de la mesa? Sigue con los preparativos y luego te digo. Bien, ¿necesita algo más? Ya puedes irte. No. 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 Gracias por ver el video. ¿Te encuentras bien, hija? Sí. ¿De verdad estás bien, hija? Así es. ¿Por qué me miras así? Estoy preocupada, por eso te miro así. Está bien, no me pasa nada, estoy bien. ¿Lo dices en serio? Sí, estoy bien, no tengo nada. Y estaré mejor que hoy. ¿Y? ¿Qué te dijo la señora? No me dijo nada, ¿qué iba a decir Gulistan? Solo me dijo que me fuera y es todo. Se los aseguro. Sé que con esto estaremos acabados. Sí, lo estamos, ya lo saben. Vamos a sufrir, pero no nos quejaremos de todo como siempre lo hacen. ¿Han entendido? Voy a tomar un poco de aire. Mustafa, no vayas a ningún lado. ¿Qué voy a hacer esta noche? Ayúdame. ¿En dónde voy a sentar a la chica? No me dijo la señora si bajará. No lo dudes, seguro bajará. La cena siempre ha sido importante, nunca ha faltado. En el tiempo que llevo aquí jamás la había visto así. ¿Tú qué opinas, Mustafa? ¿Crees que baje? Buenas noches. Buenas noches, joven. ¿Qué sucede, chicas? Afortunadamente, nada malo. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y usted? Estoy magnífico. Te haré una pregunta. ¿Cómo me dirijo a la esposa de mi hermano? Solo dígale cuñada. Claro, la esposa de su hermano es su cuñada. Sí, es mi cuñada. ¿Y si le digo por su nombre? Eso es imposible, joven. Es mayor que usted. Buenas noches. Buenas noches. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo llamarías a la esposa de Faruk? Sureya. ¿Lo escucharon? Yo también la llamaría así. Pero es mayor que tú. Oh. Señor, buenas noches. Me da gusto verte. Igualmente, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Gusto en verlo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Mira qué maravilla. Oye, chico, espera tu turno. Tú eres el menor. No puede ser. Ve atrás. Anda. Es como formarse para el pan. Lo siento, no pudimos presentarnos antes. Soy Ficret. Mucho gusto. Que no te engañes, su porte de caballero es un adulador. Hermano, qué vergüenza. Pero bueno, bienvenida. Nosotros somos solamente hombres aquí, así que si decimos algo malo mientras nos adaptamos a tu presencia, por favor, discúlpanos. No te preocupes. Yo también crecí entre hombres. No te des a conocer desde el primer día. No te metas. Hermano, ya es mi turno. Fernanda. ¿Qué tal? Soy Murat. Mucho gusto. Es nuestro hermano menor. ¿Dónde está tu arete? Ay, hermano, no lo hagas. ¿Estás usando un arete? De vez en cuando. Hermano, ¿cómo no te diste cuenta? Lo tienes frente a ti todos los días. Mi madre lo sabe sin vergüenza. No le digas, hermano. Y tú tampoco, en orgullo. Estoy segura que se te ve bien. Sí, es cierto, ¿verdad? Vamos, hay que sentarnos. Sureña ya comenzó a dividirlos desde ahora con sus comentarios. Guzmán, ¿no le darás la bienvenida? Lo siento. Bienvenida. Muchas gracias. No hay problema. No somos extraños. Él es el padrino. Llévate esto a la cocina. Voy a llamar a la señora Esma, ¿de acuerdo? Sí, Chirul. Está bien. Entra. ¿Todo listo bajará? ¿La cena está lista? Así es, señora. Y la esperan ya. Bien. Entonces, diles que comerán sin mí. Desde ahora ya no volveré a comer con ellos. Pero, ¿debo usar las mismas palabras? Si tienes una mejor forma de decirlo, hazlo. No, señora. Diré exactamente lo que usted me dijo. Entonces, ¿quiere que le traiga la cena a su habitación? No quiero. No me apetece. No me apetece. Gracias por ver el video Su mamá Les desea buen provecho a todos Además Dijo que comerán sin ella de ahora en adelante Bien Entonces comiencen Vamos chicos adelante, buen provecho a todos ¿A dónde vas? Le prepararé algo a tu mamá ¿Para mi mamá? Así es Es mejor que no lo hagas A ella no le gustan ese tipo de cosas Le ofrecí pero lo rechazo Por favor no se moleste en ir con ella señora Si logras que mi madre acepte Serías como el primer humano que logró aterrizar en la luna Sería raro Lo cual es imposible Creo que es una gran idea Ve y hazlo ¿Me acompañarías a la cocina? Claro señora Hermano Cuando mi mamá la vea se pondrá Se verán a menudo Que se haga la idea Buen provecho Ay No se molesten Sigan comiendo Buen provecho Buenas noches ¿Dónde están los cuchillos y los tenedores? Están en el cajón debajo del lobo ¿Está bien? Ve adentro Ve a ayudar Anda Ay ¿Y por qué yo? Ay llame rápido ¿Y los platos? Aquí están Ahí dentro señora Pero no los ocupamos para el servicio ¿Por qué? Si son muy lindos No te maldere Permítame señora Yo lo hago por usted No Yo puedo hacerlo Tú sostén esto Y necesito un Un tazón Así es Un tazón Aquí están Ese Te agradezco Eso Disculpe Pero se ve extraño servido así señora Falta algo ¿verdad? Servilleta La servilleta es aquí Muchas gracias Aquí hay una Pero sigo pensando que no se ve bien señora No Yo creo que se ve linda Por supuesto Claro Se ve elegante Muy bien señora Puedes decirme a Sure ya Está bien Buen provecho a todos Gracias señora Muchas gracias Ay ojalá sea la última vez que lo haga Ya me voy Mustafa Siéntate Come la ensalada No puedo quedarme Tengo miedo Mira estoy temblando No puedo seguir aquí Esto se pondrá muy tenso Seve siéntate Tienes destrozados los nervios por ser tan cobarde Entra Así es Ya sé que esto fue repentino Pero no nada más para usted También lo fue para mí Perdí a mis padres cuando era una niña Se puede decir que crecí sola Padecí mucho la ausencia de mis padres La de mi mamá Pero ahora la tengo usted señora En verdad Tiene razón Lo entiendo Por estar tan molesta Pero si me diera una oportunidad Si usted lograra verme como su nuera Sería tan feliz Faruk me dijo del orden de la mesa No soporté quedarme ahí sabiendo que no cenaría con nosotros Así que le traje comida Creo que quizá tendría hambre ¿Quiere comer? Esos cuchillos y tenedores Son para los empleados Y también el plato En esta casa Primero comemos la sopa En cuanto a lo que dijiste Solo soy madre de mis hijos Jamás voy a aceptar a una mujer A la que no reconozco como mi nuera Entiende Prefiero abrazar Y dormir con una gran serpiente Antes que aceptarte como mi nuera Ahora Si traes un trapo y limpias Te puedes quedar Si no sal de mi habitación Bueno Como usted o usted Muchas gracias Que lo disfrute señor ¿Qué sucedió? Nada Le di la comida y regresé Muchas gracias De nada señora Buen provecho ¿Entonces no te dijo nada? No Vaya Bien hecho Escuchen Gulistan ¿Estás demente? ¿Eres una psicópata? Me asustaste ¿Por qué entras gritando así? ¿Qué sucede? ¿Qué dijo? La sultana Esma Aceptó la comida de la novia Les juro que la noté muy feliz Ajá Ajá ¿Y? No No creo que lo haya hecho Es verdad Acaba de suceder Ahora sabremos Si aceptó la cena O la rechazó Limpia eso Limpia eso Gulistan Gulistan me lo dijo Ella lo vio personalmente ¿Pero entonces no dijo nada? No Comió como si nada hubiera pasado señora Bien Perfecto Muy bien Entonces prepara el baño Y ve a avisarle Ya que quiere ser la señora de esta casa Tendrá que seguir con nuestra tradición Vamos a ver ahora ¿Qué puede hacer? Como guste señora Ahora mi hermano está en la casa Pero la verdad Suele cenar y Se va deprisa y ya no lo ves Soy bueno en eso Si están juntos desde la mañana hasta la noche Seguro te aburres ¿Él? Él no hace nada querida Si le preguntas te dirá que está estudiando Pero es mentira Es verdad Cada año dice que aprobará la universidad Pero no puede ¿Y a qué te dedicas? Me gustan mucho los autos Hay un taller mecánico Y con unos amigos arreglamos los motores Ojalá que tú también te pudieras arreglar Y dejes de molestarnos Mural ¿De acuerdo? ¿Y tú a qué te dedicas Osman? Me dedico a diseñar maquinaria para una fábrica Mi hermano es ingeniero Así que no trabaja con ustedes ¿Cierto? ¿Y por qué no trabajas con tu familia? No le agradamos ¿Cómo podrían agradarme? Míralos, mira Verle en especial a él Oye, eres un sinvergüenza ¡Osman, cuidado! Pero lo mereces Mira lo que hiciste No cambies Tú tampoco hermano La nuera de la sultana resultó tener el mismo carácter que ella Ay, sí, eso es verdad Mire lo que hizo el día que la señora llegó No evidenció nada de lo que pasó Se quedó muy callada ¿Qué les parece? Pues no me interesa lo que tú digas La chica es mucho mejor Que la hija de Kimet He trabajado muchos años en esta casa Y la señora Esma nunca me ha dado las gracias Me da las gracias a mí y es suficiente ¿Ah, sí? ¿En serio? No tienes vergüenza Pues yo creo que Gulistán tiene razón Todos sabemos lo que sucedió Cuando no dejamos entrar Ipek a la casa Es una bruja Lo es Ay, agradezco que haya llegado a ella Así Ipek no volverá a entrar a esta casa Gulistán Toma este plato No conoces bien a la sultana Esma Ya verás lo que sucede después de que medite Y vean lo que tiene planeado No aceptó la cena, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Conozco bien a mi mamá Es por eso que lo digo El primer paso ya lo diste Pronto ella dará el suyo Solo tienes que esperar y decidir lo que quieras Aguarda Cuando llegue ese día Entonces decidirás lo que prefieras Tendrás todo mi apoyo Lo sabes, ¿verdad? Ven, ven querida, ven No, 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 no Hola Buenos días Buenos días ¿Te desperté? No Pero ¿por qué despiertas tan temprano? Tengo trabajo y debo ir a la compañía ¿Hoy? Ajá No te preocupes, no tardaré Cuando regrese te llevaré a conocer toda la ciudad Tenemos que hacerte ganar peso A la señora Esma le gustan sus nueras así Ah Y a ti ¿Cómo te gusto? Yo te quiero tal y como eres No puede ser Hueles tan bien que no quiero ir a ningún lado Preferiría quedarme Bien, vete Para que regreses pronto Y mira, piensan en todo Eh, no es fácil Eres la nuera de la gran señora Esma Además lo que estás usando No es lo que te compró Maravillosa Te amo Qué gracioso Buenos días, señora Buenos días La sultana Esma tomará un baño No entiendo ¿El baño está aquí? No, no es eso Usted la bañará Disculpa Dije que usted la bañará, señora No comprendo por qué debería hacerlo yo ¿Acaso ella no puede...? ¿Qué quieres decir? Es una tradición La nuera ducha a la señora Debe ser broma ¿Cómo puede ser eso una tradición? Es una tradición Entonces, ¿qué le digo a la señora? Esa me enorgüenza Yo me encargo Como diga Faruk, ¿no pienso bañar a tu mamá jamás? ¿Enloquecieron? Sureya, te dije anoche que mi mamá haría un movimiento ¿Así es? Bueno, pues es este Ay, imposible ¿En serio? ¿Por qué no me dijiste antes, amor? Es que no comprendo ¿Cómo...? Voy a bañarla Es una mujer adulta ¿Cómo voy a hacerlo? Me da pena ¿Desde ahora lo tengo que hacer siempre? No, claro que no, mi amor Solamente es una tradición familiar Es decir, que mi madre está intentando conocerte Mi madre hizo lo mismo con su suegra No te preocupes Está bien, de acuerdo ¿Qué sucedería si no lo hago? Digo, suponiendo que no lo hago ¿Qué sucedería entonces? Entonces ganaría Amor, te está retando Quiere saber que tan valiente eres Solo es una prueba, amor Aunque tú decides Tú eliges y tú siempre contarás con mi apoyo ¿En dónde debo bañarla? Es un baño turco ¿Un baño turco? ¿Tenemos que ir ahí? ¿Nos reuniremos e iremos a un baño turco? Oye, no te rías Que no te rías, Faruk No te rías Aquí hay un baño turco Qué bueno Bueno, me tengo que ir No te vayas Quédate un poco más No, tengo que irme No me tardaré Te llamaré en cuanto termine ¿Está bien? De acuerdo Hasta luego Entonces ¿Qué le digo a la señora Esma? ¿Qué le digo a la señora Esma? No me tardaré Gracias por ver el video. ¿Qué voy a hacer? Escucha, tomarás un poco de agua y se lo ofrecerás a la señora. Ella revisará la temperatura y si está bien, hará las evoluciones y después se duchará. ¿Está bien? Claro. No, no la viertas. ¿Por qué? Norgol. Ahí no se vierte el agua, señora. ¿Dónde entonces? Va a hacer sus evoluciones. Es por eso que el agua debe estar pura. Y mi señora ya introdujo un dedo. El agua ya no sirve. Ah, no sabía. ¿Ahora qué debo hacer? Lo tiene que volver a hacer. No hay desagüe. No sueñes porque estás en la habitación. Porque nadie se va a lavar en este sauna. No serás la señora de la casa. Tú te irás. O quizá te puedas quedar para ser una de mis sirviendas. No confies en tu belleza ni en tu matrimonio. Faruk va a saber la verdad. Y cuando llegue el día, no seré yo, sino Faruk quien te despide. Quisiera que no pensara así. ¿Qué esperará lo mejor para los dos? Porque eso que dice nunca va a pasar. Faruk y yo seremos felices. Porque yo estoy en su mente. Y en su corazón también. Nos pertenecemos al otro. Esto estaba destinado. Que tenga buena salud. Con permiso. Oh, señor Faruk, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, señor. Bien, te lo agradezco. ¿Tú cómo estás? Muy bien, señor. ¿Dónde está Sim? Está ahí, señor. En su oficina. ¡Estambul! ¡Estambul! ¡Estambul Express está por salir! ¡Estambul Express ya se va! ¿Cómo estás, Asim? Bien, señor. Ven bien. Ven conmigo. Hablaremos. Asim, ¿qué está pasando? Oye, cometí un error. ¿Por qué nos dejaste? Dime, ¿qué sucedió? No es nada. ¿Qué pasó? Ay, por favor, no pregunte como si no lo supiera. Asim, ¿por qué crees que debería saberlo? No entiendo. ¿Todavía no le ha dicho a su hermano? ¿Qué? Apuntó un arma en mi cabeza. ¿Y crees lo hizo? Sabe, casi muero. Por una palabra. De estar solo se habría disparado. No pudo, así que me despidió. No se ofenda, pero yo tengo dos hijos y una familia. Por ellos y por usted, fue que no dije una palabra. Está bien, pero es un precio muy elevado para nosotros. También les dije a los invitados que el impuesto privado es alto. Por eso pedimos reducción. Estaba hablando con un proveedor. Pusiste un arma en la cabeza de Asim. Fikret, contéstame de una vez. ¿Lo hiciste o no, hermano? Sí. ¿Por qué? Porque él... Estuvo hablando sobre mí. Y yo quería hacerlo hablar de frente. Buscaba confrontarlo. ¿Me entiendes? ¿Sabías que mi padre y mi abuelo no nos querían en la oficina? Porque querían que aprendiéramos este trabajo afuera. Escucha, cuando te hable me mirarás. ¡Mírame, hermano! Dime cuál era la razón. Así podríamos conocer a los empleados. Saber de qué hablan, cómo se enfadan y por qué lo hacen. Y así podríamos saber el porqué de su comportamiento. ¿Y tú qué has hecho? El hombre se llama Asim. Y así como él, tiene 50 empleados. Y si tú no puedes apoyar a Asim, entonces no puedes apoyar a nadie más. Fikret, no quiero armas en la oficina a partir de hoy. Son para seguridad. Te dije que no más armas. Mañana las entregarás todas al gobierno, ¿me entendiste? ¿Entendiste, hermano? Claro. Bien. Entonces termina tus pendientes. Y ven conmigo. Hablaremos del precio de nuestros nuevos autobuses. Estaba hablando de eso. Bien, Fikret. Acompáñame y tomemos juntos las decisiones. ¿Está claro? Acompáñame y tomemos juntos las decisiones. Llamada de Esma. Puedes llamarme cuando tú quieras. Pero desde ahora no seguiremos siendo amigas. Diga, señora. Mustafa, prepara el auto. Sí, claro. Enseguida. Ella quiere el auto. ¿Y a dónde querrá ir? Seguramente buscará casa nueva. ¿Qué? La mayor parte de bursa ya le pertenece a la señora Esma. Debemos saberlo porque si se va estaremos solos y desempleados, ¿verdad? ¿Eh? Mustafa, si la señora se va, ¿quién nos dará dinero? ¿Lo has pensado? Ah. ¿Es cierto? ¿Quién nos dará el dinero? No lo sé. Podría pagarte tu salario. ¿Lo harás personalmente? Sí. Será yo quien te pague. ¿De verdad? Sí. Ay, qué bondadoso. Amigo, no es necesario. Quédate así y yo te pagaré tu salario. Eres un buen hombre. Lo eres. Así es él. Eres muy inocente. Mustafa tiene razón. Espero que nuestro hijo no se parezca a ti. Oye, hermana. No puedo creerlo. Por fin estás embarazada. No, niña. Pero pronto lo estaré. Ya verás. Me encargaré de eso. Oye, los modales. Ya verás. Nurgol, vamos a bromear para que estés más relajada. Hazlo. El rey ya estaba en su trono. ¿Qué dijo? Adivina. No lo sé. Bájenme, me aburro mucho. Fuera. Sal de aquí. Qué vergüenza, niña. Oye, no te rías. Fue muy gracioso. Actúan como niños pequeños. Llamo para saber si mi madre sigue viva. No te dije que me haría cargo de ella. No lo dijiste, pero no tenía duda. ¿Cuándo volverás? Tomará más tiempo. ¿Por qué preguntas? Te extraño. Oye, amor, ¿acaso crees que puedo trabajar y concentrarme sabiendo lo mucho que me extrañas? Nurgol. Dígame, señora. Dígame, señora. Vamos a cocinar mucho hoy. Vamos a preparar corazón. De postre, dátiles y habrá ensalada. Haz una sopa ligera, ¿de acuerdo? De acuerdo, como diga. Señora. Dígame, ¿estará en la casa esta noche para la cena? ¿No cocinará si no estoy, Nurgol? Claro que sí, por supuesto. Haz lo que te ordené y por favor, no te rías. Gulistán, lleva al auto lo que está en la cama. Sí, señora. Deprisa, chicas. Vamos, tráiganme la sartén. Así ya, ya, vamos. Anda, ve y tráeme ese corazón. Está en la nevera. ¿Pero quién va a usar esto? Oye, Quimet, ¿no me vas a dejar pasar? Dime, ¿cómo te chadea de mi puerta? Sabes que no soy así. Adelante. ¿Y Peque está en casa ahora? Mi hija no tiene fuerza para salir de su habitación. Y conoces muy bien la razón. Bienvenida. Qué gusto verte. Tía. ¿Tía? Ya estás acostumbrándote, Sureya. ¿Qué quieres decir con eso, tía? Mira, si yo no te llamo, yo sé muy bien que tú nunca lo harás, niña. ¿Alguna vez piensas, si tengo que comer? No. Encontraste a un hombre adinerado. Y ahora disfrutas de la vida que llevas. Tía, ¿qué pasó? La televisión está apagada. Podría hablar más contigo, pero... No, está bien, no hay problema. No te preocupes. Pero me siento tan sola en esta casa, hija, que... Podría pasarme algo malo y nadie lo sabría. Solo lo notarían cuando mi cuerpo empiece a oler. Tía, ¿qué dices? No hables más. Mira, Adilara vendrá a visitarme en unos días. Tal vez Faruk y yo vayamos este fin de semana. Podrías tomar una caminata, ¿quieres? ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres visitarme por lástima o qué? Mira, hija, realmente no te necesito tanto. Ya dije lo que tenía que decir. Pero recuerda que yo no te dejé sola en el pasado. Debes considerarlo. Adiós. Yo estoy bien, tía. Gracias. Crees que tienes una hermosa vida, pero no será para siempre. ¿A dónde fueron? ¿A dónde fue Zurella? No lo sé. ¿A dónde fue Zurella? No lo sé, en serio. No sé, hijo, te lo juro. Y tú puedes jurarlo. Ya se casaron, ¿cierto? Ese estúpido se quedó con ella. Por favor, ya basta. Oye, te lo ruego, por favor. Debes vivir tu destino. ¡Pero qué vida! ¿Cuál vida? ¡Se llevó mi vida con ella! La encontraré, lo prometo. La encontraré y yo mismo voy a matarla. No será su esposo. Será ella. ¿Entendiste? Tú debes advertirla. ¡Entendido! Entiendo, está bien, entiendo. Vaya, de verdad no entiendo a los jóvenes. Se casaron oficialmente. Solo ellos dos. Sin invitados ni nada. Solo dos testigos. Lo hicieron. Ellos dos. ¿Cómo pueden ignorar todas nuestras tradiciones? Así que empecé los preparativos. Voy a organizar un matrimonio para nuestra familia. ¿Qué es lo que pasa, Esma? ¿Viniste aquí para decirnos esas cosas? Ayer dijiste algo distinto. Ay, tienes razón, querida Kimet. No te ofendas. Después de todo lo que pasó, no pudimos hablar de nuestras cosas buenas. Vine para hablar sobre eso. En nuestras vidas no hay nada bueno, Esma. No entiendo de qué estás hablando. Hablo de Ipek. Ipek se volverá mi nuera. Esma. Esma, por favor, ¿sabes lo que dices? Faruk ya está casado. Lo sabes, ¿verdad? Cierto. Se casó. Y ahora es turno de Fikret e Ipek. Por supuesto. Quiero casar a Fikret porque Faruk se negó a hacerlo. Esma. Escuchas lo que nos estás diciendo, mujer. ¿Cómo crees que sería posible? ¿Cómo quieres casarla con Fikret ahora, Esma? Oh, espero que así sea, linda. ¿Me has escuchado hablar de Faruk? Yo siempre quise casar a mi Ipek con Fikret. Porque ellos crecieron juntos. Y también tienen la misma edad. Kimet, ¿por qué estás hablando de Faruk? Tú, ¿me has escuchado pedir la mano de Ipek para Faruk algún día? No es así. Siempre he hablado de Fikret con Ipek. ¿Verdad, Ipek? Así es, señora. Usted siempre ha querido que me case con su hijo Fikret. Entonces, ¿aún querrías consumar el matrimonio? ¿Te gustaría venir como mi nuera a la habitación que te preparé en mi mansión? ¿Querrías usarla durante tu noche de Ena? ¿Y mi vestido con decoración de oro? Por supuesto, señora. Sería un honor. Está secretaria. Está secretaria. Gracias, installation. Dostoeficial. Gracias por ver el video. ¿Madre? ¿Qué pasa? ¿Qué celebramos? ¿Por qué te vistes así para la cena? Muy pronto lo sabrás, hijo. Tengamos paciencia. ¿Servimos la cena, señora? Espera. Nurgul, por favor, coloca otro servicio a mi lado. Enseguida. Gracias. Gracias. Hola, bienvenida. Se lo agradezco, señora. Y Pepe, siéntate aquí a mi lado. Farouk, organiza tu boda, cariño. Debemos hacerlo lo más pronto posible. Que todos sepan que te casaste. Pero ya lo sabemos, madre. En la familia ya todos lo sabemos. Si Surey ya quiere una fiesta, que ella lo decida. Aunque se te olvidó un detalle. Mi permiso. Ni siquiera me invitaste, hijo. Pero soy madre. Voy a perdonarte, querido. Somos la familia, Borán. No somos gente común y corriente y una ceremonia simple no es para nosotros. Debemos hacerlo noticia mundial. Seguiremos la tradición de las ceremonias. Será una gran noticia. Un doble matrimonio. Así que vamos a organizar su boda. Y mi nuera y Pec. Y Fikre también van a casarse. Los Borán son dignos de algo así, ¿no creen? ¿Y crees de Ipek? ¿Qué sorpresa? Cuando viniste de Estambul, hablábamos con la familia de Ipek. No habíamos terminado. Ya entiendo. Soy el único que no sabía. Fikret me dijo su intención. Y yo estuve de acuerdo. Debemos darnos prisa por ellos, ¿verdad, hijo? Tienes razón. Vamos, ahora besa en mi mano. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicidades. Me alegro por ti. Gracias. Qué bueno. Te agradezco mucho. No tenemos tiempo que perder. No es tan fácil. Vas a ser la señora de la mansión. Será un matrimonio legendario. Y una fiesta doble. La boda de Fikret será suficiente. Ya estamos casados, madre. No debes casarte sin una celebración. No quiero que la gente rumore acerca de nuestro honor. Vamos a celebrar también tu unión. Se lo puedes preguntar también a Sureya. Cariño. Sabes que no quiero una celebración, pero... ya hemos dañado a tu madre. Esta vez no lo vamos a hacer. Está bien. Participemos con Fikret y su esposa. ¿Estás de acuerdo, amor? Nurgul, sirve la cena. ¿Gulistán? Llamada entrante. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Fikret, vamos a reorganizar tu habitación. Ahora que Ipek llegó, serás un nido de amor. Espero que sean muy felices. Claro que lo serán. Yo les voy a dar todo lo que quieran, y más si eso me piden. ¿Te gustaría casarte en tu cumpleaños? Eso es muy pronto, mamá. No hay tiempo. ¿Qué importa? Claro que podemos. ¿Qué considerada es, señora? Y sería un gran regalo por tu cumpleaños. No es tan bueno para ti, ¿verdad, Ipek? Ofrecerás un regalo por su cumpleaños y su aniversario de boda. No digas tonterías, Murat. ¿No es cierto, hermano? Y madre, ¿cuándo pedirá su mano? Pronto. Por supuesto, tú no debes pedir, sino tomar. Madre, sé que mirarás a su padre de esta manera, y te aseguro que te la va a dar. Ese es el deber de Faruk. Es responsabilidad del hijo mayor de la familia. Ah, claro, ahora lo entiendo. Por eso se casó con mi cuñada sin avisarte. Sí, claro, me gustaría irme. Fikret, ¿podrías llevar la casa? Claro, por supuesto. Hasta luego. Dale mis saludos a tu familia. Por supuesto que sí. Hasta luego. Buenas noches. Vamos. Buenas noches. Descansen. Madre, ¿podemos esta vez beber los cafés en la oficina? Faruk, hijo, haz todo lo que puedas para pedir la mano de Ipek mañana. Mamá, ¿qué es todo este asunto de Ipek? Matrimonios, uniones, tradiciones. Por favor, dime qué estás planeando. Yo ya había pensado aceptarla como mi nuera. Fikret no lo sabía, madre. Escúchame. Fikret e Ipek se aman. Vinieron a decirme. Y ya hice lo mío. Ipek es una chica con muy buenos modales. Ella merece ser la madre de mis nietos. Borán es un apellido que se ha ganado. Desearía que así fuera. ¿No trajiste a esa chica para hacerme enfadar? ¿Esa chica? Madre. Yo de verdad amo a Zureya. Ella me ama y nos casamos. No pasa en tres días. Eso no va a durar. El apellido y nuestro honor es lo más importante. Antes que el amor, lo principal es proteger el apellido y el imperio. Creo que es imposible mantener el imperio que quieres. Reina Esma. Estoy cansado, madre. Acepta que ya somos adultos. No interfieras. Yo no me canso de esas cosas. Mira, tienes dos nueras. Si quieres, puedes hacer un gran drama de esto, madre. Cuando hay nobleza, no hay espacio para dramas. Ahora todos deben ubicarse en su lugar. No permitiré que nadie bajo este techo sea infeliz, madre. No serán como tú. Genial. Ya que ambos queremos lo mismo, luchemos por ello. Buenas noches, madre. Mira, yo acepto que... es un poco extraño. Tenía que hablar contigo antes de todo. Pero ya la conoces. Cuando se dio cuenta... se movió de inmediato. También estaba muy asombrada. Y he notado cosas, pero... ¿Es tú? ¿Te alegra? Ajá. Ay, Pec. En serio, desearía nunca haber enterrado tu cordón umbilical, hija mía. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué estás tan preocupada? Ven aquí, Zahap. No te imaginas lo que nos pasó, amor. ¿Qué sucede? ¿Alguien murió? La señora Esma vino a visitarnos hoy. Quiere a tu hija como su nuera. Pero Faruk ya está casado. Eso es cierto. Pero ahora ella quiere... que Ipec y Fikret se casen. Dime si no crees que está demente. Ella me dijo que yo quise que se casara con Faruk desde un inicio. ¿Puedes creer eso, Zahap? ¿Por qué somos tan estúpidos? No nos dimos cuenta de su plan. Y no soy la única que lo sabe. Tú también viste que la quería casar con Faruk. Es una mujer mayor. ¿Por qué tendría que mentir? Además, es mejor que se case con Fikret. Zahap, no hagas que enloquezca. Por favor, entiéndeme. Ella se está burlando de mí. ¿Qué no lo has visto? ¿Nuestra hija qué respondió? ¿Qué pudo haber dicho? Se vistió y fue a la mansión en cuanto ella la llamó. No es necesario el permiso de los padres en estos días. Escucha, no le diré nada de esto a mi hija. Desde que la pobre nació, ya estaba... destinada a casarse con un hombre así. Era tu meta al principio. Ahora solo espera que tu hija sea feliz. Solo espero que tu hija no se vuelva un soldado de ESMA. Podría convertirse en una desquiciada. No deseo eso. Ipek. ¿Recuerdas cuando tuviste... ictericia durante la secundaria? Cuando el profesor nos dijo que no volverías a la escuela, me entristecié mucho. Te llevé la tarea a casa para verte un poco. Y bueno, tu madre no me permitió que entrara para no infectarme. Pero yo estuve en tu casa, esperándote sentado en el suelo hasta que el sol se ocultó. Ficred, ¿es verdad? Así es. Ese día lo decidí. Nunca me iría de bursa. Prometo cumplirlo. Siempre estaré contigo. Es una promesa, Ipek. Te juro que todo estará bien. No te voy a herir jamás. Ahora tengo que irme. Muy bien. Buenas noches. Amor, ¿a quién estás llamando tan tarde? A mi tía. Está bien. Estará feliz de nuestro festejo. Creo que estaba enfadada porque te alejé de ella. No responde. Me llamó muchas veces. Tal vez esté ocupada. No, llamé a su casa y no contestó. ¿Por qué no la llamas mañana? Podría llamar a Dilara. Tal vez ella sabe algo. Cariño. ¿Qué estás haciendo? Nada especial. ¿Cómo estás? ¿Hablaste con mi tía? ¿Tienes alguna noticia de ella? No, pero la visitaré mañana. Infórmame, por favor. Dilara, te esperamos en bursa, para nuestra boda. ¡Ah! ¡Cuñado! ¿Cómo convenciste a nuestra chica tan testaruda? ¿Qué dice? Déjame reírte, mi amor. Estoy hablando con Dilara. No exageres, ¿quieres? No me gustan cosas tan especiales, lo sabes. No te preocupes, yo me cargaré. De acuerdo, háblame si avisas con mi tía. Hablaremos después. Ya, besos, adiós, te quiero. No, no, no. Tengo que llamar a mi tía, ¿qué haces? Recuerda que debes cuidarme, aún voy a enfadarme. Ah, no antes de la boda. Ahora sí pareces nuera de Esma. Te veré después de las compras con mi madre. Seguro en ese momento querrás estar conmigo. Como lo sabes, tal vez siga molestando así a tu mamá. Esma, quiero esto también. Esma, suegra, compremos esto. ¿Crees que no puedo hacerlo? No, no lo creo. Lo entiendo. Esta es una situación difícil. Además, ustedes todavía no se conocen. Amamos al mismo hombre. Eso no interesa, amor. ¿Puedo lidiar con la reina Esma todo lo que quieras? Y yo voy a quererte más cada día. Me disculpo contigo. Pensé que querías casarte con mi Peggy y fui mala. Fui tan tonta, mi amor. Lo lamento tanto. Estoy celosa. Debes saber eso de mí antes del matrimonio. Y ahora vamos a dormir. Entonces, no. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Se incendió la mansión? ¿Por qué vienes tú? No fue eso señora La tía de su nuera llegó La está esperando Está en su oficina ¿Tiene una tía? ¿Está en su oficina? ¿Está en su oficina? ¿Está en su oficina? Farik, no me digas que la perdiste Ah, no, no digas eso Oye, no, 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 no Sí, sí, no, 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 no Tú te casaste con alguien que tenías dos días de conocerla, ¿no? No te preocupes. He esperado este día por mucho tiempo. Si está bien para ti, es excelente. No quería que mamá te presionara. La señora Esma siempre hace lo que quiere. Tienes razón. Confieso que me sorprendió que dejara de fijarse solo en ti. Pero Ipek y yo nos amamos desde hace mucho. Así que es recíproco. Faruk, ¿por qué las preguntas a esta hora de la mañana? ¿Qué te pasa? Solo quiero tu felicidad, eso es todo, nada más. ¿Está bien? Si quieres mi felicidad, esta noche pedirás su mano para mí. ¿Qué te parece? Muy bien, como quieras. Huele muy bien. Anda, vamos a desayunar. Sí. En serio está delicioso, señora. ¿Te gustó? Mucho. Lo sé. ¿No creen que está un poco seco? ¿Sabes por qué? Porque normalmente se les pone jarabe. Si no, se puede reemplazar por miel. Solo ponle un poco. Quiero probar. Oye, yo también quiero. Oye, Gulistan, esto está delicioso. Tienes que aprender a hacerlos, por favor. ¿Nos ayudará? Si les gustaron, puedo preparar más. Yo tomaré un poco también. Señora, los llevaré, no se preocupen. No, no es necesario, yo los llevo. Mejor lleva los huevos. Buen provecho. Gracias. Gracias, señora. Buenos días. Buenos días. Oye, cuñada, ¿qué es eso que huele tan bien? Les preparé panqueques, esa es mi receta secreta. Ahora no quiero. Creo que deberías probar. Dije que no quiero. Hacía mucho que no preparaba un desayuno. Quería darles una sorpresa. Son deliciosos. Deberías hacerlo todos los días. Provecho. Buenos días. ¿Cómo estás? Están estupendos. En esta mansión se deben seguir las tradiciones. No me gusta que no me informen de las cosas. Suella quiso darnos una sorpresa. ¿Qué hay de malo? Es bueno probar otras cosas. No estoy hablando de eso. Me invitaste a tu tía. De haberlo sabido, habríamos mandado a alguien por ella. No me gustan las sorpresas. No puedo creerlo. Tenían razón. Realmente es una mansión. Adelante. Gracias. Pero qué hermoso es este lugar. ¿Tea? Querida. Bienvenida. Hija, en serio necesito hablar contigo. ¿Estás bien? Bienvenida. Hola, gracias. ¿Debió avisarme para enviar un auto a Estambul por usted? Ay, es que todo fue tan repentino. Pero llegué en un autobús de su empresa. ¿Sucede algo? No, solo te extrañaba. Y quise venir a verte. Por favor, siéntese. Oye, Nurgul. ¿Puedes traer un servicio? Adelante. Pase. Ande. Me gustaría hablar primero con mi sobrina. Luego comeré algo. Desayunen y después podrán conversar. Señora. Usted debe ser la suegra de Sureya. Yo soy Senem. Su tía. ¿Su nombre? No va a decírmelo. Le llaman Sultana Esma. Ven por aquí, tía. Siéntete. Estamos comenzando los preparativos de la boda. Espero que nos ayude. ¿La boda? ¿A qué se refiere? Sureya no quería una boda. Nurgul, puedes servir el café. Fikret y yo tomaremos el café en la oficina. Tenemos mucho trabajo. Vamos. Bueno, también me gustaría tomarlo después. ¿Me acompañas? Necesito hablar. Que te vaya bien. Desconocen la tradición. Nadie se levanta si los mayores siguen sentados. Andá, vamos, Fikret. Se hace tarde. Regresen temprano. Debemos estar en casa del señor Zahab a la hora acordada. Está bien. Madre atiende a nuestra visita. Deseo que tengas un buen día, hijo. Tía, tranquila. Te ves muy asustada. Es por tu culpa. Deberías ir con la policía y así detendrían a ese hombre. Sé que tiene buen corazón. Yo lo conozco desde que era un niño. Pero está claro que puede cometer cualquier locura. Escucha, tía. Eso no sucederá. No sabe dónde estás. Aquí está segura. Pero ¿cómo puedes estar segura? Tú no viste sus ojos. Tía, no tiene la mínima idea de dónde vivo. Pronto me olvidará y podrás regresar a tu casa. ¿Lo crees? Lleva muchos años y aún así no te olvida. Hija, escucha. Ese hombre es capaz de encontrarte en donde estés. Está demente. Díselo a tu esposo. Él hablará con la policía y se encargará de que tengamos seguridad. Te aseguro que ese hombre hará algo malo. No, tía. Yo te he causado muchos problemas. Oigan, ¿tienen problemas? Bueno. Bueno, es que un hombre, un loco, del vecindario atacó a una persona. ¿Usted está bien? Cuando algo así pase, hable con Sureya. Me preocupa. Bien. Estamos bien. No fue nada. Por primera vez nos separamos. Mire, si tiene problemas, puede decírmelo. Recuerde que somos familia. Sí, se lo agradezco. Eh, es posible que me lleven a mi habitación. Quiero descansar, ¿sabe? Por el viaje. Me cansé. Bien. Vaya un momento a la sala. Enseguida estará lista. Le avisarán. Gracias. Mi amor, lo siento mucho. De haberlo sabido, te juro que te habría avisado. Tranquila. Esta casa también es tuya. Tu tía puede venir cuando quiera. Pero, hay un problema. ¿Cuál? La esposa debe despedir al marido en la puerta. Es parte de la tradición y debes acostumbrarte. No hay problema. Lo haré encantada. No llegarás muy tarde, ¿verdad? Volveré antes de que mi madre te coma. No digas esas cosas. Te voy a extrañar. Nos vemos. La esposa debe despedir al marido en la puerta. Te escucho. Amigo, hay un café cerca de la plaza central. Ve para allá y pregunta por un hombre llamado Salih. ¿Es confiable? Lo es. Gracias. ¿Qué está haciendo aquí? Señor, solo estoy buscando un café. Aquí no lo encontrará. El área es privada. No es de aquí eso, parece. Los cafés están en el pueblo. En la plaza, señor. Disculpe, parece que me perdí. Ah, así es, se perdió. Ah, es el señor Farouk. Señor, buenos días. Hola. Boletos para Estambul. Salida en 30 minutos. Farouk, ahora te alcanzo. Boletos, lleve sus boletos. Sí, es sencillo. Ah, sí, buenos días. ¿Nos puedes permitir un minuto? Eh... El otro día estaba nervioso. Lo siento mucho. Y la verdad, me desquité contigo. Perdóname. ¿Qué puedo decirle, señor? Así no. Lo sé. Reconozco mi error. Te pido perdón. ¿Está bien? Hagamos las paces. Anda. Buen día, señor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, señor, todo bien. Nos vemos, buen día. ¿Qué pudo pasar? Esto es extraño. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Señor Farouk, bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Acaso están renovando este lugar? Ayer dijeron que querían vender y esta mañana apareció así. ¿Alguien lo compró? Señor, ninguno de los trabajadores sabe nada. Buenos días. ¿Tú sabías de esto? No. Una nueva empresa se pone justo frente a nosotros y no sabemos quién es. Investigue este asunto, hermano. ¿Quién será? Te tengas buen día. Igualmente para usted, señor. Sí, gracias. ¿Este es el abuelo? El chico de gafas se parece a él. Creo que esto debe tener por lo menos cinco años. Ay, tía, no vayas a romperlo. Por favor, déjalo en su lugar. No lo haré. No soy una niña pequeña, pero como quieres... Tía, ¿qué te acabo de decir? Sí, escuché lo que me dijiste. Espero que no haya problema por haberme sentado en este antiguo sofá. Bueno, porque si así lo deseas, podría levantarme ahora mismo. Así que están aquí. Yo me senté aquí porque es la sala. Pero si usted quiere... Calla. La habitación de la señora está lista. Ya era hora. La señora Sinem debe descansar. Sinem, señora. Soy Sinem. Oye, tengo televisión, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a hacer sin televisión? No me puedo perder mis telenovelas. Tía, después verás la televisión. Estaremos ocupadas con lo de la boda. Pero, ¿qué voy a hacer todo el día? ¿Cuál será mi distracción? Bosto. Está bien. Dígame. Debiste haberme informado sobre tu invitada, Zureya. Tienes razón, pero... Es mi tía. Es mi familia. Si me ha aceptado, la aceptará a ella. Mamá, eso me era feliz. Hace poco te advertí que me llamara señora Esma. No me gustan esas palabras de familiaridad. Bien. Señora. ¿Qué pasa, Nurbul? Mustafa está por salir al pueblo. Desea que le traiga algo. Dígame. Por favor, vigila a esa señora. Debe tener un problema. Averigua de qué se trata. Claro que sí, señora. Los nuevos autobuses están listos, señor Farouk. Esta semana se los llevarán para ponerles el logotipo, señor. ¿Y los otros camiones? Aún seguimos con las juntas de negociación. Hermano, te pido que ejerzas presión sobre el cliente. Tenemos que organizarlo de Bulgaria. Lo esperamos en la sala de juntas para la presentación y revisión del tema del aeropuerto. Bien, ahora voy. Presiona al cliente. Yo iré a la junta. Pero Farouk, por favor, he estado esperando esta junta mucho tiempo. ¿Para qué quieres que estemos los dos, Fikret? Tenemos que repartir el trabajo para que sea más fácil. Además, los presionas mejor que yo. Estás aquí justo por esa razón. ¿Repartir? Las juntas para el señor Farouk y el trabajo para mí. ¿Qué estás haciendo? ¿Y esa ropa, hermano? ¿No pudiste vestirte de acuerdo a la ocasión? Arreglale esto, anda. Hermano, hubiera querido ropa casual. ¿Qué ha ido el pendiente? Oye, no lo grites. Oye, en algún momento la señora Esma descubrirá esa perforación. Ni lo digas. ¿Cómo todavía no se ha dado cuenta? ¿Ustedes saben dónde están la señora Esma y su orella? Tampoco sé dónde está el novio. Siguen arriba. ¡Guau, guau, guau! Hermano, te ves increíble. Incluso podrías presentar los premios Oscar. Murad, tampoco lo quieres. Oye, un momento. Murad no exagera y no entiendo su comportamiento. Siempre he sido así. Habrá un paso, por favor. Necesito mirarme al espejo. Siempre he sido el más guapo de todos ustedes. ¿De verdad? Eso es. Perdón, hermano, pero creo que ese pañuelo no va. Será mejor una flor. ¿Qué? ¿Qué flor? Sí, una flor. Tranquilo, hermano. Por favor, tú bien. Una flor es un lindo detalle. Ven, ven, ven. Fuera, pañuelo. Esto te hará lucir mejor. En cuanto la novia se vea, se enamorará más de sí. Por favor, solo confíenme. Soy un experto en moda. Lo hago por aquí. Ven. Murad, no molestes a tu hermano. Hoy tiene que verse bien. Está bien, solo jugábamos. Iremos a pedir la mano de su novia y después habrá diversión. Ya lo tengo. Ponte de la flor. No te pasas. Hermano, no lo hagas mal. Por favor, si te miras bien, se verán. ¡A mí estás lastimando! Hermano, denéganlo bien. Chicas. ¿Podrían traerme un poco más? Es que aún tengo hambre. No debería comer tanto. Eso no es bueno. No te imaginas cuánto puedo comer. Oye que no la había dejado la semana pasada. No puede resistirse a ella. ¿Morizán? Oye, ¿qué sucede? ¿Por qué la apagas? ¿Pero qué es esto? ¿Ven televisión mientras trabajan? Señora, ellas no veían la televisión, era yo. Si la ven por momentos, no es nada malo. Hay reglas en esta mansión, señora Senem. Y por tradición, se deben seguir las reglas del anfitrión. Eso es lo que hago. No hay televisión en mi habitación. Por eso bajé. Ya está todo preparado. Mantén el orden en la cocina, Nurgul. No te despegues de aquí. Las flores y los chocolates, Nassif ya los puso en el auto, señora. Ir a pedir la mano de la novia. Pero no hizo lo mismo con mi sobrina Sureya. Incluso lleva a toda su familia. ¿Y cómo me veo? Luces muy atractivo. Gracias. No se lo permitas, Bade. Murat, ¿ya viste eso? Se quitó de nuevo la flor. Faruk, no es momento para esto, por favor. El que usa pañuelos soy yo. El chico tiene razón. A ti te van las flores. Acéptalo. Está bien, vámonos. Luces hermosa. ¿Con este vestido no te dará algo de frío? Tranquilo. Tomé mis precauciones, no te preocupes. ¿Tu tía no vendrá? Hijo, no es una visita de cortesía. Iremos a pedir su mano. Gracias. Señora Esma. Señora Esma. Señora Esma. ¿Qué pasa? La sortija, señora. No estaba todo listo, Gulistan. ¿Qué es eso? ¿La alarma ante incendios? Bueno, yo... Eh, puse a hornar un platillo, señora. Discúlpeme. Vete, cierra la puerta. Levántate, se hace tarde, anda. Gulistan, pero estoy viendo la televisión. Nacid, no es momento para la televisión. Toma tu abrigo. Deprisa. ¿Qué pasa? Ya es hora del bebé, amor. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Ahora? Ah, por fin se fueron. Ya es hora, Nurul. Siéntate. ¿De qué están hablando? Date prisa. Gulistan, sostén esto y tráeme un café. Nurul, ahora no puedo. Estoy volando. Es lo que no trabaja. Esto no está nada bien. Gulistan, ¿por qué no tomas un megáfono? Y vas por todo el pueblo haciendo tu anuncio. Ahora no estoy para bromas, ¿bien? Oye, si está en tu futuro, entonces... simplemente va a suceder. Y si no... Sí, eso lo sé muy bien. Ahora el destino será quien decida. Pero... también podríamos ayudarlo un poco. Y será más fácil. ¿Cierto? Nos vemos después. Sí, buena noche. ¿Te gusta como luzco? Luz es hermosa, hija. Oye, madre. ¿Te sientes bien? Espero que esto no quiera decir que rechazarás la petición de mano, madre. Aunque lo hiciera, no obedecerías. Puedo hacer cualquier cosa, pero tú no te rendirás jamás. No haré que desistas, amor. Pero voy a decirte algo importante. Solo te casas una vez en la vida. Y de la boda no quedan más que recuerdos. Pero el matrimonio perdura. Cada mañana, en cuanto abras tus ojos, hija, vivirás la vida que hayas elegido. Sé que siempre has querido ser la señora de la mansión. ¿Realmente lo serás? Sin importar todo lo que hagas, siempre estarás detrás de su orella. Sé que tratarás de florecer bajo su sombra. Con un hombre al que verdaderamente no amas. Lo único que pediré es que no mueras en tu propio infierno. Eso pasará, madre. Me casaré con Fikret por mi voluntad. ¿Y en la mansión Borán? Ahora la única señora seré yo. Está bien. Mi felicidad es la tuya, amor. Señora Zenem. Oiga, ¿está cansada? ¿Por qué no se va a descansar? Yo le preparo un té y se lo llevo a su habitación. Pero ¿qué haré sola en la habitación? Mejor me quedo aquí. La comida tiene un efecto curativo. Sí, hola. Señora Zenem, ¿cómo está? Ahora está instalada. Le dio mis saludos a su orella, ¿verdad? Es que no sé en dónde está. ¿A qué se refiere con que no sabe dónde está? Le estuve llamando, pero... Ella no me contestó. Qué grosera, señora. Pero descuide. Se acerca el día... En que la vea frente a frente. A mí me va a responder. Señora, ¿qué sucede? ¿Está bien? Lo mejor es que... me vaya a mi habitación. Tenía razón. Saben la razón de nuestra visita. Las tradiciones surgen de una necesidad. Así es. Hay que pedir la mano de la novia al padre de esta... Y las familias deben conocerse. Porque ellos podrían cometer un error. Pero por suerte... Nosotros nos conocemos desde hace años. Conocemos nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Todo tiene un procedimiento. Y a veces... Creen saber lo suficiente para sustentar sus acciones. Todos... Vivimos con alegría... Los días de la niñez de nuestros niños. Estando con ellos... Apoyándolos en cada uno de sus pasos como debe de ser. Anda, querida. Puedes traernos el café como marca nuestra tradición. Ahora vuelvo. Voy a ayudarla. ¿A dónde vas? Tu marido hará la petición. ¿Tiene la cantidad exacta de azúcar? Por 40 años he hecho el café. Quedará bien, se lo aseguro. Con permiso. ¿Quieren que les ayude con algo? ¿Quieres ayudar en algo? No entiendo por qué. ¿Sabes cómo toma el café la señora Esma? ¿Qué me dices de... Farouk? ¿Fikret o el mismo Osman? Bueno, yo sí lo sé. Crecimos juntos. ¿Sabes los gustos de cada miembro de esta familia? Los conozco bien. Que no sepas nada es algo normal. Tienes tres días aquí. Es nuevo para todos. Eso no importa, Ipek. No tenemos prisa. Tenemos una vida entera para conocernos bien. Tiempo suficiente, ¿no crees? No te preocupes. ¿Ya viste lo que estás haciendo? Así es. El segundo hermano que se casa. Osman, pronto será tu turno. Prepárate. Volviste pronto, amor. Querías que estuviera aquí, por eso volví. Perfecto, muchas gracias. Aquí tienes, papá. Te lo agradezco. Gracias. Ya saben la razón de nuestra visita. Queremos pedir la mano de su hija Ipek para Fikret y unirlos en matrimonio. Queridos Ahab, ¿Escuchaste lo que dijo? Claro. Escuché, Esma. Ya lo dijeron, es cierto. Hicieron la petición, pero realmente me cuesta trabajo creerlo. A todos, los vi desde pequeños, aunque nacieron en casas diferentes, siempre nos hemos considerado una familia. Y ahora... Y ahora... Somos una. Felicidades. Pueden besar a los padres. Felicidades. Felicidades. Te quiero, hija. Que seas muy feliz, hija. Ven aquí Felicidades Gracias Felicidades Te lo agradezco Felicidades Te lo agradezco Los felicito Aquí están las sortijas para una ceremonia completa Quien debe hacerlo es el señor Sahara Tome ¿Ya están listos? Acerca Listo Ahora el novio Ah, sí, claro Ahora Cortaré este listón, pero Sus manos deben quedar unidas hasta la muerte ¿De acuerdo? Lo más importante del matrimonio es que se conozcan Conocer sus costumbres y tradiciones Deben seguir las reglas de la familia Ser respetuosos y saber comportarse a cada minuto Porque si se desvían de esto Entonces surgen los problemas Y no podrán ser felices Tienes muchas razones, ma Me alegro tanto de que nuestros hijos se conozcan desde muy pequeños Por eso elegí a Ipek como mi nuera Conozco tu linaje Tus padres y yo hemos sido amigos por 40 años Conozco de dónde vienes ¿Qué más puedo pedir para que seas la esposa de mi hijo? Ipek, ¿puedes ver si el té está listo? A esto me refiero A esto me refiero No tengo que pedir mi té Ya me conoce Estos detalles son muy importantes Señor Sahab Nos vamos Tenemos una visita en casa que nos espera Quédense un poco más Lo siento, tenemos que irnos Otro día será Gracias por todo y felicidades Nos vemos Gracias Faruk Felicidades Se lo agradezco Hasta luego Vámonos Gracias Faruk Como será Va a salir Poder Estudias Cu Estudias Estudias CantOME Nuevas Estudias Cu La Ci ¿Por qué nos fuimos de esa forma? ¿Eh? Explícame ¿Por qué te comportaste así? Hermano, tranquilo Fue una ceremonia, no una fiesta Fikret, no exageres, por favor, hermano ¿Quién les preguntó a ustedes? ¿No se metan? ¿Acaso son tus abogados? ¡Qué pena! Fikret, cállate Hablaré con él, no te preocupes Ay, tía, me asustaste ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que tengo que decirte? ¿También te asustará? Él volvió a llamarme, hija Anda, ven aquí Ese hombre me dijo que se acercaba el día en que te vería frente a frente y le responderías Escucha, tía, tranquila Él no puede encontrarme Tengo su número bloqueado, esa es la razón por la que te llama Quiere vengarse de mí y por eso quiere asustarte, es todo Si quiere te encontrará Recuerda lo que le hizo a Farouk Lo apuñaló Estoy muy preocupada por ti, por favor, hija Tienes que hablar con tu esposo para que tome sus precauciones No, no, no pienso hacerlo ¿Comprendes? Pronto será la boda y no quiero que nadie se preocupe La policía lo busca, no podrá acercarse, tía No le resultará fácil llegar hasta este lugar y menos hacernos daño ¿Estás bien? Sí ¿Tú tienes hambre? Acostumbro a cenar algo antes de dormir ¿Quieres un poco? No, gracias Que descanses Buenas noches Mira lo que preparó Nurgul ¿Quieres? No, gracias Si no quieres es porque tienes un problema Amo un tanto a Ipe, Kozman Pronto se casarán ¿Qué pasa si no me ama? ¿Entonces por qué se casaría? Es decir, si no me ama tanto como yo a ella ¿Tienes manera de medir el amor? ¿Cómo podemos saber cuánto nos aman? No creo que las cosas funcionen así ¿Quieres? Pero pensemos que Ipec no te ama, hermano ¿Dejarías de amarla por eso? El amor no tiene por qué ser recíproco Claro que es hermoso cuando así sucede Cuando amas a alguien tú Quieres su felicidad Haces todo para hacerla reír Te duele si la ves triste Y todo eso No es para que te ame Lo haces porque la amas ¿Qué pasa? No pasa nada ¿Qué sucede? Cuéntame, ¿qué tienes? Nada, Fikret Pero escucha estas palabras Si te gusta una manzana Esta no tiene por qué quererte Es algo muy cierto, ¿no crees? Fikret Lo conseguiste Te casarás y todo va a estar bien La pelea fue por la emoción, pero pasará ¿Está bien? Cuando no encontré el plato fue cuando lo supe Me conoces muy bien No solo a ti, a los dos los conozco bien Borex y un gran vaso con leche Y aquí están Con un poco de miel para el señor Osman Te lo agradezco Siempre especial para ti Tú eres especial Aquí tienes Buen provecho Gracias Disfrutelo Buenas noches Gracias, Nurgul Descansa Igualmente Aquí tienes Toma ¿Te das cuenta, hermano? Estoy a punto de casarme Y aún me trae mi leche No puedo creerlo Buen provecho Te dije que disimularas Aún no soy la esposa, madre Y ya estoy cansada de esta salida Cariño Escucha Esma es una mujer voluble Pero ya aclaró su posición Me gustan muchas cosas Pero ella me compra más que eso Creo que está celosa Creo que su talla es 36 Oh, no Yo no quiero un vestido Digo, no quiero uno nuevo Tengo el de mi madre Es el que quiero usar Porque no quiero nada más de ustedes Tienes a tu lado a uno de los Borán Harás lo apropiado No lo que quieras ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se fija dónde vas? Necesitas tener más experiencia Para tomar estas decisiones ¿Quién te dijo que tú tenías la suficiente? No te creas el dueño de todo Solo por ser el mayor Yo también soy un Borán Eso no lo olvides nunca Te estás excediendo Luz es muy pálida, cariño Alguien vino, es todo Espero que no sea Homer Homer No puede ser Espero No puede ser